Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Agentes, tienen una misión, encontrar al espía y asesinarlo ¿Qué misión jefe? Ah ya lo dijo, si, lo siento, somos... Con estos agentes no creo que ganen, hasta luego, cambie fuera Ok jefe, estamos preparados para esta misión Chicos, ¿ya se dieron cuenta que somos agentes? Sí, 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 mira, 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 mira el mío, mira el mío, somos agentes, estamos preparados para misiones súper complicadas Somos como la policía, somos mejores que la policía, somos todo Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te traje este, este que hay gente formal y yo como si fuera la guerra? Porque te lo has cambiado seguro en donde dice cambiar ropa ¡Ey! ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? No es mentira Yo quiero la playa Yo siempre lo quito, yo siempre lo quito Todo tonto, todo tonto, todo tonto Chicos, ¿están preparados para las misiones? Escúchenme, ¿están preparados para las misiones que vamos a tener? Tenemos que encontrar al espía, chicos, tenemos que encontrar al espía, ¿ok? Así que vamos a tener mucho cautelo porque si no atrapamos a esa espía Podemos, podemos, podemos complicar la misión, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Qué es el friendship? Ok, ok, voy con ustedes, voy con ustedes Ok, tenemos que encontrar al espía ¿Qué pasó? ¿Qué puede ser la espía aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se murieron! ¿Qué le pasó a Beni? Oh, no, ya lo vi, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, estáคeta Hemos fracasado en la misión Hemos muerto ¿Tienes vivo, Ale? Ale se murió Ale, eres muy malo Ale, ¿por qué lo mataste? Porque alguien era el espía Pero no era Benny ¿Cómo va a ser Benny? Era yo Era ese el espía Benny, tenemos un espía Y es nuestro propio amigo ¿Qué se hace en estos casos? Chicos, Benny ¿Sabes qué se hace en estos casos, Benny? ¿Qué se hace? Onda Así Escojan uno No calles ustedes, estamos hablando de asuntos Confidenciales Confidenciales Ustedes fueron despidiendo el anterior ¿Qué pasó? Exacto ¿Qué quieres bailar? ¿De qué estás hablando? A ver, voy para arriba ¡No puedes! ¡Oh, no! ¿Ahora quién es el espía? ¿Quién es el espía? A ver ¡Oh, no, está disparando, está disparando, está disparando este chico Este chico está disparando ¡No! ¡Me mataron! Ok Ya perdimos porque... Sí, porque yo era el espía Pero ¿saben qué hago? Ande eso Vení, 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 vení Un dab Un dab Vení Un dab Un dab Morita Morita es la espía ¿Qué pasó? Morita es la espía Sí, pero el anterior fuiste tú Fuiste tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto, ahorita seguro te toca Tengo que... ¿Ahora cuál es cogemos? Un banco Sí, sí, sí Robamos un banco Un banco, un banco Un banco Chicos Chicos Yo me parezco a este ¿Cómo? Ay, espérate, espérate Ale, ale, ven Ale, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? En la próxima matamos a Benny Sí, sí, sí Pero, pero, pero Morita, morita Él va a ser el espía de seguro Mira cómo se comporta Mira cómo se comporta Vas a ver, vas a ver, vas a ver Hola, Benny Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé Tengo mucho miedo ¡No! Ya se murió el espía Ya ganamos ¿O no? No, 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 no Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me mató el espía! Él estaba a punto de matar ¡Ah, no, lo mató! Gané yo Gané, gané Gané Soy la mejor espía ¡Piu! ¡Qué pulé! Porque soy la mejor espía ¡Piu! ¡No, Lleta, morita, morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Entré, 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 entré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ay, para practicar! ¡Para practicar! ¡Para practicar! ¡Somos buenos espías! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Pero yo no tengo arma! ¡Es de luna, es de luna, es de luna, es de luna! ¡Ya, ya, ya! ¡Tonto, tonto! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué salió esto? No sé, yo jugué con cualquier cosa ¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos, mátenlos! Están atacando, están atacando los compañeros Están atacando los compañeros ¡Somos buenos FBIs! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Me ataca este monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo, mátelo, 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 mátelo! ¡Me viene otro, me viene otro! ¡Ayudan, ayudan, FBIs! ¡Ah, ya está! ¡Uf! ¡Ok! ¡Chicos, chicos, todos juntos, todos juntos! ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde nos reunimos? ¡Ey! Estoy con... ¡En una palmera, en una palmera! ¿Dónde nos reunimos? ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Pero dónde? Este men me da miedo ¡No sé, sí, sí! ¡No, se está disparando! ¿Por qué dispara? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mátelo! ¡Mátelo a uno! ¡Mátelo a uno! ¡Mátelo a uno! ¡Mátelo a uno! ¡Gané! ¡Están neutralizados! ¡No, no, 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 no! ¡Espía, Ale! ¡No! ¡Ale! ¡No le despía! ¡Ale! ¡Tú eres la espía, Morena! ¡No soy yo! ¿Qué te pasa? Soy yo y... ¿Qué te eras tú? ¡No, no, 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 no! Me acabas de matar ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Pero yo pensé que eras tú! ¡Pero yo pensé que eras tú! ¡Eres un mal agente! ¡Mal agente! El jefe te va a despedir El jefe te va a despedir ¿Me entiendes? ¡Hala! El jefe te va a despedir ¡Mate, mate, pácalo a los zombies! ¡Mate, pácalo a los zombies! ¡Mate a los zombies! ¡Mate a los zombies! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí está! ¡Mesepárezcalo! ¡Mesepárezcalo! ¡No, no, 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 no! ¡Cállese usted! ¡No, no, 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 no! ¡Me sigo un zombie! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ey! ¡Yo escogí Sunflower! ¡Sunflower! 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 ¡Yo quiero decir! ¡Ya, ya, lo que salga! Igual tenemos que descubrir quién es el asesino, el espía ¡Y lo estamos haciendo súper mal! ¡Somos malos agentes! ¡A ver, a ver! ¡Ahorita sí! ¡Los tres! ¡Los tres juntos! ¡Los tres! ¡Ok! ¡A ver! ¡Ustedes sean! ¡Ustedes sean mis guardaespaldas! ¡No es verdad! ¡Verdad! ¿Dónde están? ¡Están disparando! ¡Están capiendo de que me vayan a disparar! ¡Sí! ¡Pero tenemos que encontrar al espía! ¡Ay no! ¡Es este! 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 ¡Es el coronel! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡El coronel! ¡El coronel! ¡El coronel! ¡Ganamos! ¡Ya ves! ¡Dame! ¡Dame un up! ¡Ale! ¡Somos buen equipo! ¿Dónde estás Ale? Yo me sacrifiqué para que ganemos ¡Hagamos un up! ¡Un down vale! ¡Un down! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Somos buenos equipo! ¡Buen equipo! ¡Ah! 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 ¡Hala! ¡Vení! A ver! ¿Qué pasó? ¡Ya llegó! ¡Morita está aquí! ¡Con un nuevo videíto para ti! ¡Mi intro! ¡Ya llegó! ¡Porque es mía! ¡Morita está aquí! ¡Con un nuevo videíto para ti! ¡Ay no! ¡Qué asco! Con sus amigos se va a reír Y muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír Y muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya ¡Morita! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mataste? ¿Qué mataste? ¿Qué estás haciendo? No me he matado a nadie ¡Morita? ¿Qué mataste? ¡Morita que era Benny? ¡No! ¡Me disparaste! ¡En serio Ale! ¡En serio Ale! ¡Ya deja de disparar a la gente! ¡Que no debes disparar! ¡Pero a ti no te disparé morita! Sí me disparaste No a ti no lo hice Lo hice a Benny ¡Eres un malo de gente! ¡También me disparan que no era! ¡Ayúdame! ¡Seca tres zombies! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Te cobré la espalda! ¡Te cobré la espalda! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Mátenlos! 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 ¡Ahí está! pero por qué no 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 soy solicito calienta me un poquito por igual a agua algo así y una ternera equipo 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 son muy mal equipo muy mal equipo No, muy mal equipo A ver, ya estamos aquí Preparados, preparados ¡Aquí estoy contigo ahorita! ¡No! ¡Este es! ¡Ese es el Benny! ¡Ese es el Benny! ¡No, Benny! ¡Beni eres un traidor, Benny! ¡Beni es el mejor! ¡Beni eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor, Benny! ¡Voy a ganar! ¡Les voy a enseñar cómo ser los mejores espías! ¡Pero ese no es el espía! ¡Ah, no, ese sí es el espía! ¡Sí, ese es el espía! ¡Ay, Morita, eso es una tontita! Sí, es un espía de los agentes. Ale, ¿qué hacemos? Lo votamos del team. ¡No! ¡Iba a tocar! Sí, porque eres un espía. ¡Ya se desconoce a Transforma Channel! ¡Ya! ¡Deja de hacer esa broma, Ale! ¡Puede dejar de decir ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, qué! ¡Morita, está aquí! ¡Con un nuevo videíto para ti! ¡Ya llegó! ¡Morita, está aquí! ¡Ven y siéntate que nos vamos a divertir! ¡Con sus amigos se va a reír! ¡Y muchas aventuras van a ocurrir! ¡Con sus amigos se va a reír! ¡Y muchas aventuras van a ocurrir! ¡Soldados! ¡Jefe, jefe, jefe! ¿Qué pasó, jefe? ¡Te traigo una nueva misión! ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué misión? ¡Cuál es la misión! ¡Va! ¡En la próxima misión! ¡Uno de ustedes será el espía! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! ¡Suerte! ¡Ok! 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 ¡A ver, alejense! ¡No, yo no me quiero acercar a Morita! ¡No me quiero acercar a Morita! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué están si tú eres el espía! ¡Yo no soy el espía! ¡Cállense! ¡Yo estoy tratando de buscar al malo! ¿Por qué dicen eso de mí? ¡No, me ganó la moneda! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Necesito desaparecerlos! ¡Siempre suena una música muy bacana acá de fondo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Me mataron ya! ¡No! ¡No se me lo dijo! ¡Sí, era yo! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Pero bueno, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse si no están suscritos! ¡Los canales de los chicos en la descripción! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego, agente! ¡Chau, jefe! ¡No! ¡No! ¡No!